Ustedes saben que estamos aquí porque a Luisa le dio por contar el secreto. Esa maldita mujer se volvió loca fue. Bueno ya, pero vamos a decidir rápido cómo la convencemos de que es una mala idea. Convencerla? La única manera de callarle la boca es... De alguna mejor forma. Es ella o nosotros. Haciendo la mente, nos recuerdan que la lengua de misión es muy interesante. Gracias por ver el video